Muchas gracias. Nuestro país cuenta con 11.122 kilómetros de litorales, que significan un gran potencial de recursos pesqueros. Sin embargo, la actividad no está lo suficientemente desarrollada. La captura de peces y otros organismos en mares, lagos, lagunas, estanques o ríos, puede convertirse en una palanca para el desarrollo. A pesar de la extensión de los litorales de México, existen numerosos problemas que han obstaculizado el desarrollo de la pesca en México. Embarcaciones poco equipadas, mano de obra insuficiente para el sector pesquero, bajo consumo de pescado en la dieta de los mexicanos, infraestructura portuaria deficiente, entre otros. Dichos problemas hacen necesario su impulso a través de políticas públicas integrales. En el litoral mexicano navegan con fines de pesca 82.069 embarcaciones, de las cuales 78.888 son ribereñas. Es de señalarse que la mayor producción proviene del mar, donde cada país tiene una zona económica exclusiva para navegar y pescar, de 370.4 kilómetros de extensión de la costa hacia mar adentro. Si se aprovechan estas condiciones, la pesca y la piscicultura podrían contribuir a la seguridad alimentaria de forma importante, y es que una adecuada explotación puede incrementar directamente el suministro de alimentos de las personas, proporcionando proteínas animales muy nutritivas e importantes micronutrientes. Por último, la pesca y la acuacultura ofrecen empleo e ingresos que las personas utilizan para comprar otros alimentos. El aumento de la pesca trae consigo, en muchos de los casos, un incremento en la captura de especies incidentales que no son el objetivo de los pescadores, pero que son capturados y que juegan un papel muy importante en el medio ambiente, ya que pueden afectar ecosistemas frágiles o al equilibrio de los mismos. Por ello, el manejo tiene que incluir hoy día el impacto de la pesca en el medio ambiente. La captura debe realizarse con enfoque sustentable, es decir, bajo criterios de veda y artes de pesca, que garanticen la reproducción y renovación de los bancos de especies. Ante este escenario, es evidente la necesidad de adoptar medidas para el ordenamiento de los recursos pesqueros bajo un enfoque de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. La adopción y aplicación del concepto de desarrollo sustentable y pesca responsable, que es imprescindible, sólo es posible si se cuenta con la información y las herramientas para la adopción de medidas de ordenamiento basadas en la mejor evidencia científica disponible y con lineamientos jurídicos adecuados. México ha hecho esfuerzos en la materia, incluso adoptar criterios de veda ha permitido a la pesca nacional alcanzar un promedio de captura en peso vivo de 1.362 millones de toneladas durante los últimos seis años en los distintos océanos que rodean al país. La pesca con enfoque sustentable permite fortalecer la cadena productiva, generar empleos, crear integradoras y procesadoras que dan valor agregado a las pesquerías. Además, gana espacio en el mercado exterior, pues cumple con los estándares y normas internacionales. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para detonar este importante sector. Es por ello que nuestro país debe voltear la mirada a ejemplos exitosos como el de Japón, que pese a contar con extensiones de litoral menores a las nuestras, en la pesca comercial de peces se sitúa en el segundo lugar en el mundo detrás de China en el tonelaje de pescado capturado, mantiene una de las flotas pesqueras más grandes del mundo y representa casi el 15% de las capturas mundiales. De ahí la pertinencia de adicionar la legislación vigente e implementar políticas públicas integrales para fortalecer la cultura pesquera con el objetivo de posicionar los productos del mar en mercados de alto valor, mejorar su manejo y distribución e impulsar así el desarrollo regional. Por lo anteriormente expuesto, estamos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Muchas gracias.